En cuanto a la modernización agrícola en Colombia, la UNAD, ¿qué viene desarrollando? Atención al campesino y demás integrantes de la cadena de valor. Fabio Augusto Zapata Rojas, Egresado, Bogotá. Le damos un saludo, una vista a nuestro querido egresado Fabio Augusto, quien nos acompaña desde Bogotá. Y vamos a abordar la respuesta a esa pregunta que nos ha dejado allí, sobre cómo trabajamos con las campesinas y los campesinos en Colombia. Particularmente desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tenemos un dispositivo, una red particular para trabajar proyectos específicamente direccionados a la familia campesina. Este se llama Campo UNAD. Y vamos a ver entonces qué hemos hecho nosotros desde la UNAD con nuestro dispositivo Campo UNAD. Bueno, los resultados realmente han sido de impacto. Podemos nosotros hablar que hemos podido llegar a más de 7.000 personas, en su mayoría mujeres campesinas, habitantes rurales y también víctimas del conflicto armado. Ahora, dentro de esa cadena de valor de la cual nos hablaba Fabio Augusto, es importante para nosotros formar a las y los formadores. Miren cómo hemos trabajado entonces desde allí con la Agencia de Desarrollo Rural, la formación de 756 extensionistas rurales. Hemos hecho también, hemos avanzado en algo que es fundamental. Las familias campesinas y el sector, los moradores rurales, tienen muchas ideas, pero es muy difícil transformarlas en un proyecto. Más difícil aún poder hacer parte de un banco de elegibles en Min Ciencias, que es el primero de los pasos para poder lograr la financiación a través del Sistema General de Regalías. Entonces, nosotros, a través de Campo UNAD, nos unimos a las campesinas y campesinos para transformar estas ideas en proyectos. Luego, las postulamos en las diferentes convocatorias de Min Ciencias y hemos podido así lograr, miren ustedes esta cifra tan interesante, el año pasado, en 2023, incluyendo proyectos del Sistema General de Regalías, via Min Ciencias, transformando ideas, incorporando tecnología, incorporando drónica, sensórica, comunicación en ciencia, tecnología e innovación. Hemos podido lograr, el año pasado, un incremento superior al 340%. Más de 35 mil millones de pesos que han quedado en los espacios rurales colombianos a lo largo y ancho, pero particularmente a través de 17 proyectos especiales con financiación externa. Ahora, ¿pero qué hicimos, por ejemplo, el año pasado? Miren ustedes, para llegar a Puerto Leguizamo, uno de los territorios más periféricos de Colombia, más difíciles de acceder, pues pudimos lograr la donación de un lote para poder tener allí nuestra nueva sede de la UDR Puerto Leguizamo, que fue debidamente aprobada por nuestro Consejo Superior Universitario. También en Arauquita, un sector supremamente complicado, microterritorio, que ha sido agobiado, particularmente por la violencia en Colombia. Bueno, nuestra nueva sede va avanzando también allí. Y otros proyectos, como por ejemplo, Agrocomunitic en Casanare, para nosotros es fundamental. Y toda la biotransformación, o más bien, cómo aprovechan todos esos residuos, también a través de la conformación de biopolímeros, a partir de los residuos del plátano en el departamento del Tolima. El año pasado, un logro extraordinario es poder haber llegado a que nuestra Universidad Nacional, a diarca y a distancia, fuera reconocida como entidad prestadora de servicios agropecuarios. Y a través de este reconocimiento, que precisamente lo entrega la ADN, pues para nosotros es fundamental poder desarrollar de la mano de los municipios y de las gobernaciones sus planes de desarrollo agropecuario para Colombia. De esta manera, Fabio Augusto, llegamos a toda la Colombia en los espacios rurales a través de Camponga.